Más Más, dame más, una vez más Yo quiero amanecer en ti, volar en ti, temblar en ti Te pido dame más, una vez más, que quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que querías más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que querías más Que daba más Y ahora que deseas ya, elige tú El modo que tú quieras más Que te guste más, que intentes ya Te pido dame más, una vez más, que quiero más Y mira como nado en ti, como vuelo en ti, como corro en ti Más, quieres más Tú quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero qué más te puedo dar Más, quieres más Tú quieres más y más Quiero tenerte así, y quiero gozarte Más, quieres más Tú quieres más y más Te quemaré como fuego cuando te atreje a mí Más, quieres más Tú quieres más y más Sufrutarás de mi amor en una entrega total Más, quieres más Tú quieres más y más Como disfruto, como yo gozo De la miel que tienes tú Más Quieres más Tú quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida, pero qué más Más, quieres más Más, quieres más Tú quieres más y más Más, quieres más Tú quieres más y más Y gritarás que quieres Más, quieres más Tú quieres más y más En una noche de lluvia Tatearme de tus encantos Más, quieres más Tú quieres más y más Eres tu abrigo, mujer Cuando tú tengas frío Más, quieres más Tú quieres más y más Y no voy a amanecer en ti Y tú gritarás que quieres más Más, quieres más Más, quieres más Tú quieres más y más Yo te daré de mí Todita mi pasión Cuerpo con cuerpo Lazo con la vida Tú quieres más y más Esos caricias, abrazos Tú quieres más y más Toda la ternura de mi corazón Tú quieres más y más ¿Qué más quieres tú de mí? Tú quieres más y más Sí, ya todo te lo di Tú quieres más y más De nada más Tú quieres más y más Porque siempre y gracia me juzgarás Tú quieres más Tú eres más y más Y eres más Gracias por ver el video